Mi nombre es Adriana Parias Durán, yo soy economista, tengo un doctorado en urbanismo y soy profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Mis temas de trabajo giran alrededor de políticas urbanas y economía urbana, en particular mercados del suelo, el tema de vivienda y de informalidad.